El Espíritu Santo 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 Estar casado es honroso ¿Por qué crees tú que es honroso? ¿Qué viene cuando uno está casado? ¿Qué viene con eso? A ver, yo creo que el hermano va a ser hermano A ver, vamos de No más, pero la mujer Ella es la que muchas de las veces busca el matrimonio Más que el hombre Eso te lo digo porque lo miramos mucho A ver, ¿tú qué dices? ¿Cómo qué? Bendiciones ¿Cómo lo ven? Es una gran bendición ¿Qué más? ¿Qué tal el respeto? ¿Qué tal el respeto? Porque cuando un hombre anda con una mujer Y no está casado Vamos a llamarle el noviazgo ¿Tú crees que ese hombre en realidad respeta a la mujer Y la mujer respeta al hombre? No Porque no se están que Comitiendo a quedarse con esa persona Porque cuando ya están listos Ya están cansados de esa persona Bien, se pueden alejar Pero cuando están unos casados No es tan fácil Cuando tienen hijos No es tan fácil Porque ya tienen más obligaciones uno al otro Por eso el matrimonio es bien honoroso Termina lo que dice a Dios Hebreos, capítulo 13, versículo 4 Honroso sea en todos el matrimonio Y el lecho sin mansilla El lecho está hablando de lo que hace un hombre y una mujer en la cama Cuando están casados, está bien Pero a los fornicarios Pero a los que cometen fornicación Y a los adulteros Los juzgará Dios Los juzgará Dios Eso es lo que Dios dice Dame eso, ¿cuál es? ¿Éxodo o Génesis? No Yes, ahí está Ahora Ahora ¿Qué dice? Bueno, nosotros vinimos de todas partes de los Estados Unidos Pero aquí tenemos hermanos Que están aquí en Puerto Rico ¿Ok? Porque nosotros, ¿sabe qué? ¿Ustedes son cristianos o qué son? ¿Qué son hermanos? ¿Qué son hermanos? ¿Qué son hermanos? ¿Qué son hermanos? Ok, mira Nosotros pertenecemos a la nación de Israel Tú de acuerdo a la Biblia Los puertorriqueños Pertenecen a la nación de Israel Mira esto ¿Dónde están las doce tribus? ¿Dónde están las doce tribus? Porque los puertorriqueños Pertenecen a la nación de Israel Mira Tú eres de la tribu de Efraín Mira esto Mira esto Agare, agare Agare Mira esto Tú miras acá ¿Dónde está Efraín? Acá arriba ¿Dónde está? Benamud, Efraín Los de Puerto Rico Pertenecen a la tribu de Efraín Esta es una cosa Que nunca nos han enseñado Esto nunca nos han enseñado Jamás ¿Alguna vez te han enseñado a ti? ¿Alguna vez te han enseñado a ti? ¿Tú cuál es tu apellido? Ferrer ¿Cuál es el tuyo? ¿De dónde vienen esos apellidos? Te lo voy a demostrar ahorita Esos apellidos vienen de otra Vienen de otra raza No de nuestra gente Pero primero en el matrimonio Mira lo que dice Dios acá Le Éxodo Capítulo 22 Versículo 16 Si alguno Engañaré a una docella Que no fuere Desposada Si un hombre Como tú, ¿verdad? Se acuesta con una mujer Le Y durmiere con ella Se duerme con una mujer Que no está casada ¿Verdad? Que dice Dios Deberá dotarla Y tomarla Por mujer ¿Por qué? Tomarla Por mujer Es mandamiento Que el hombre La tome como mujer Quiere decir como esposa Como esposa Ese es un mandamiento Ahora, ¿tú crees Que si el hombre y la mujer Se casen hoy en día Tuviéramos niños Menos en las calles Andando Haciendo su esposa ¿Tú qué crees? ¿Tú sabes que hoy en día Se encuentran muchos niños O se encuentran nomás Con la mamá O nomás con la papá O sin Sin la madre Y sin la padre En la casa Eso Se 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 Componaría ¿Verdad? Componemos eso Si el hombre Comienza a casarse Con la mujer 1 Corintios 72 ¿Tú qué? ¿Te vas a casar Con la hermanita? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo Ya llevan juntos? Dos años Ya mucho tiempo ¿Y sabes lo que Tenían que hacer primero? Tenían que primero Probarse uno al otro No andar de novios Pero comprobar que Como por ejemplo Tú tenías que comprobar Que el hermano Es hombre de Dios Que él guarda Los mandamientos de Dios Y él te va a querer De acuerdo a las escrituras Igual tú Tú Como hombre Tenías que ver Que esta mujer Ella Si conoce Las palabras de Dios Si va a poder ser Una buena esposa Si va a poder ser Una buena madre ¿Ok? Pero hoy en día Lo hacemos las cosas En reversa ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora El punto es esto Cuando uno anda en noviazgo Y no están casados Es un pecado Y Dios te va a castigar Por eso hoy en día Cuando se mira Nuestra gente destruida Dios dice La primera cosa Que tenemos que componer Es la casa Es el hogar Así Si el hombre Si nuestra Si nuestra Si nuestra nación Compone Si nuestra nación Comienza a componer Su casa Eso va a componer Muchos problemas En nuestra comunidad Muchísimo Por eso él dice esto Lee 1 Corintios Let's get it Let's get it Alguna pregunta Ustedes ¿Cuántos años tienen? 10 19 Tú 25 Ok Ok 19 y 25 Era lo que dice Dios Acá un poquito más Del matrimonio Para que Comenzamos a entender Porque esto no nos enseña Cuando los pastores O nuestros hermanos Padres Se paran Y nos enseñan De verdad Como dice la Biblia Del matrimonio El matrimonio Es una gran cosa Como leímos Dios le llama El matrimonio ¿Cómo? ¿Qué le llama? ¿Cómo le llamó Dios Al matrimonio? Honor 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 Leí eso 7 7 7 Tobi Capítulo 7 Y versículo 14 Y llamó a su esposa Erna Y tomó papel Y escribió Un instrumento De convenios Y lo selló Ahora entienden eso Ahora otra cosa Que te hice Dame Isaías 65 Y 15 ¿Sabe lo que vas a tener Niño o niña? ¿Qué vas a tener? Niño o niña ¿Ah? Niña Ok, ok Tú tienes que enseñarle A tus hijos Le tienes que enseñar Las cosas de Dios Ok Pero para que tú Le puedas enseñar Las cosas de Dios Tú primero Las tienes que Aprender Por ejemplo Lo que tienes que aprender Es un poco de tu historia Tú me diste tus apellidos Pero ¿Sabes de dónde Vinieron esos apellidos Que tú tienes? Vinieron o de los españoles O de los portugueses Ok De Inglaterra Porque ellos conquistaron Esta tierra Que se llama hoy en día Puerto Rico ¿Sí o no? ¿Tú conoces esa historia? ¿Conoces esa historia? ¿Cómo los españoles Los conquistadores Robaron esta tierra? A los taínos A los indígenas ¿Sabías eso? Ok Mira lo que dice Dios acá Isaías 65 15 Lee Isaías capítulo 65 Versículo 15 Y dejaré en vuestro nombre Por maldición A mis escogidos Y Jehová el Señor Te matará Y a sus siervos Llamará Por otro nombre Dios dice que a los siervos De él Hermanos y hermanas Los siervos de él Son los israelitas Los que ustedes no han oído Las doce tribus Porque ustedes han oído De las doce tribus De la nación de Israel Las doce tribus Es el único pueblo Elegido de Dios Es la única gente Que puede llegar al reino Esta gente Mira Judá son los americanos morenos Los indígenas Benjamín Los haitianos Son nuestros hermanos Son tus hermanos Son de la tribu de Levi Los Efraín Que son los puertorriqueños Los de Manesa Que son los cubanos Los cubanos Son iguales Que los puertorriqueños Son iguales Pasan por las mismas cosas Mira acá Los de Simeón Los dominicanos Los de Sepulán Esa tribu Son los de Guatemala Panamá Los indígenas De Centroamérica Los de Cat Son los nativos indios De las Américas Rubén Son los simioles Acer Son los colombianos A Uruguay Mira acá Y sacar los mexicanos ¿Saben los mexicanos? Muchos puertorriqueños No les gustan los mexicanos ¿Por qué? Si los mexicanos Son de la misma nación Son de la nación de Israel Aquí Naftali Los argentinos Esta es la única gente Elegida de Dios Pero Dios dice Que nuestros nombres Iban a ser quitados ¿Por qué? Por la desobediencia Dios dice Que nos iba a llamar Por otro nombre Que son los nombres Que te llaman a ti Puerto Rico Latino Latino ¿Ok? ¿Lé eso? Ajá No termina eso Léalo otra vez Isaías Capítulo 65 Versículo 15 Y dejaré Y dejaré nuestro nombre Por maldición A mis escogidos Y Jehová Y Jehová el Señor Te matará Y a sus siervos Llamará Por otro nombre Realmente pregunto ¿Qué son otras cosas Que tú crees Que deberíamos de cambiar En nuestra comunidad? ¿Qué son cosas? ¿La qué? La forma de ser Pero hay muchas cosas Por ejemplo Tú fumas drogas Fumas marihuana No Fumas cigarro Ok ¿Qué más? Eres al ¿Ah? Sí Ok Bueno El tomar El beber No es pecado Lo que es el pecado Es cuando uno se emborracha ¿Ok? Por ejemplo La misaía 5 y 11 El borracho Es un pecado Pero tomar No es ¿Qué son otras cosas Que se pueden cambiar? La homosexualidad ¿Ah? La muerte El robo La gente Arrubando No se aman Ni respetan Ni se respetan Uno al otro Pandillas Éxodo 20 y 13 Mira lo que dice Dios acá Uno Ya se tiene que ir Espera Antes que te vayas Mira te voy a dar este versículo Tú hermano Acérquese hermana Mira Antes que te vayas Mira te voy a dar Éxodo 20 Versículo 13 No matarás ¿Qué? No matarás ¿No has oído ese 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 Mandamiento No matarás ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? No te ha matado Quítale la vida a uno ¿Verdad? Dame el primer Mario el otro Primero Pedro 3 y 15 Pedro 3 y 15 Pero sabes que Hoy en día Nuestra gente No tiene el entendimiento De eso Porque el simple Odio Hacia su misma Gente Es como que Se lo están matando Y el odio Es cuando uno No corrige a su gente El odio Es cuando uno No le enseña El amor El amor Es cuando uno Corrige Por ejemplo Ahorita Ahorita que te estábamos Enseñando El matrimonio Estamos corrigiendo Que no estás casado Que es pecado Ese es amor Porque sabemos Que si tú sigues Sin casarte Con tu hermana Acá Dios te va a castigar Con la muerte Con la muerte Eso es para que Nosotros te enseñemos El amor Te tenemos que corregir Y enseñar Lo que Dios te va a hacer Por eso mira Dios dice eso Antes que te vayas En el último versículo 3 y 15 Primer Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Dale luz Si no Santificado a Dios El Señor En vuestros corazones Primer Juan 3 y 15 Primer Juan 3 y 15 Vamos Primer Juan Capítulo 3 Y versículo 15 Todo aquel Que aborrece A su hermano Dios dice El que aborrece El que odia A su hermano Es que Es homicida Es homicida El homicida Es lo mismo De matar Dios dice Que el simple Acto del odio Es muerte Es muerte Ok Y es algo Que tenemos que aprender Y es lo que Nuestra gente Hoy en día Lo conoce Hoy en día Nuestra gente Enseña más Con sus acciones Si o no Primer Samuel 2 Las acciones Dios está viendo Tus acciones Cuando nosotros Decimos que creemos En Dios Como yo te pregunté A ti cuando Primero Llegaste Dame eso Ecclesiástico A lo que te Llegado 23 Te pregunté ¿Crees en Dios? ¿Verdad? Ecclesiástico Te pregunté ¿Crees en Dios? ¿Verdad? ¿Pero qué quiere decir eso? Cuando uno Cuando uno cree En Dios ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? No sabe No, pues eso es saber Estar consciente Es saber ¿Verdad? Tener conocimiento De cierta cosa Pero una persona Que en verdad Cree en Dios Es esto Llegado Ecclesiástico Capítulo 32 Versículo 24 El que cree en el Señor Presta atención A los mandamientos Dios dice El que cree en el Señor Presta atención A los que A los que hermanos A los mandamientos Uno de los mandamientos Que tenemos a ti Es que ¿Qué? Te tienes que casar Si tú en realidad En verdad Crece en el Señor Hermano Y hermana Usted se tiene que casar Eso es The Judah has risen Many has attempted The mission Minor murmuring Omittin' And missing the mark Just reading That he had The flame of fire In his eyes Gave us the spark We on Paul's mission We out on the road Purple and gold From Mexico Cuba Haiti Ghana Sierra Leone 144,000 Boots banging Concrete crackling These are how a men Repented at heart The scriptures is proof I-U-I-C We deliver the truth Engineers La-U-I-C We deliver the truth La-U-I-C Un salt λλCon La-U-I-C With difficulties Gracias por ver el video.